Vuelve a MyTeamOnline No has vuelto a MyTeamOnline Vuelve a MyTeamOnline Vuelve a MyTeamOnline Vuelve a MyTeamOnline Bueno chicos, como habéis visto en el título, sí ¿Volvemos a MyTeamOnline? Sí chicos, vamos a volver a MyTeamOnline Parcialmente Porque vamos a probar a MarkAwayer, ¿vale? Como, bueno, los que estuvisteis en el directo último que hice Probando el nuevo parche Lo estuvimos probando y tal, pero no tenía insignias Le meteré ahora una zapatilla, le meteré cositas y tal Pero bueno, vamos a probar este MarkAwayer Para la gente, Awayer o Aguirre La gran discusión que tuvimos en el directo ¿Es Awayer o Aguirre? Me da igual Me da igual, lo que sea La gran pregunta que también me podíais hacer Seguramente en todos los comentarios ¿Merece la pena MarkAwayer? Más que Paul George, la respuesta es no Pero, ¿es barato? Bueno, se vende cerca, ¿a cuánto se tiene que vender este tío? A menos de 20k Os podéis comprar un diamante Así están las cosas y así os las Contamos Vale, pues este es MarkAguirre o MarkAwayer Me da igual como se llame 1.98 Alero Lo podéis poner Yo lo pondría más bien de alero Por eso he cambiado a Elgin Baylor de escolta 105 kilos, 25 años 97 de ataque Y 97 de defensa Está bien De estadísticas Lo que viene siendo De interior En plan penetración y todo eso Muy top Muy bueno La machaca muy bien El año pasado en eso iba fenomenal El tema de tirar de media distancia Tengo que decir Su mecánica es buena La he probado Y bueno Lo hace muchos verdes y tal El triple No esperéis un triplista No esperéis un tío que tire mucho Pero 85 es una muy buena Un muy buen número La verdad Control de balón 79 está capado Porque creo que hay una zapatilla Que le da más Más control de balón Pero no la tengo La que tengo le da 6 Y en 85 creo que no puede llegar a hacer speed boost Pero oye Si hay alguna que quede más Ya sabes Le ponéis esa Rebote es bueno Tampoco tiene mucho 68 y 70 Tapón tampoco mucho Consistencia defensiva está muy bien Vale Está muy bien Hace bastante Está bien En defensa va bastante bien Le he metido una zapatilla de velocidad y de aceleración Para que corra más Porque tiene 82 de velocidad creo Y 80 de aceleración Eso bueno Pues es un plus 88 de fuerza está muy bien Para un alero Está bastante bien 95 de resistencia Está muy bien Manos Bastante bien Tiempo de reacción Igual un poquito bajo Y consistencia ofensiva Espectacular Tendencias las dejo ya sabéis por aquí Las más altas seguramente serán cosas de penetraciones Y todas esas historias Tendencia a postear Sobre todo a postear Ahora bastantes fadeaways Uy Forma física y tal Insignias Bueno le he mejorado las que he podido Porque las que tiene tochas son las de tiro Y esas de tiro Pues no voy a gastarlas en él básicamente Así que venga Vamos a ver que tal se nos da en MyTeamOnline Voy a intentar no cabrear Quiero probar jugadores Sé que jugar con vosotros estaría bien Pero La dificultad de jugar con amigos No es la misma que MyTeamOnline Y jugar con amigos está en All-Star MyTeamOnline está en Superestrella Digamos que es una más Entonces se nota un poco más Si el jugador va en dificultades altas O no Porque claro Si tú juegas en rookie O en menos Con esas dificultades Pues los jugadores van de lujo Así que vamos a ver Oponente ¿Qué oponente nos vamos a encontrar? Que no sea Lituano Lituano no Bueno Anti-Rex Con James Harden Shane Battier Kevin Durant Jerry Lucas De Marcus Cousin Jerry Lucas es un Kevin Love De diamante Para que os hagáis una idea El Kevin Love Pink Diamond Pues lo mismo Pero con Pero en diamante ¿Qué más tiene? Steve Francis Joshua Richardson Rubí Leonard Rubí Porzingis Esmeralda Ojo que es top Yao Ming Amatista Jorge Zafiro George Paul George Zafiro Y Kevin Johnson Amatista Como último hombre Atrapa 15 rebotes ofensivos Con un solo jugador Por 1500 emetes de mierda Vamos a probar Si este parche de verdad va bien Espero que no me sea guarro Que juegue normal y corriente Jugar a 5 abiertos Eso está claro Como todo el mundo En este modo de juego Que juega a 5 abiertos A la pick and roll Solo a la pick and roll No creo que me vaya a encontrar Un tío con mucho conocimiento De básquet Si lo que hace es poner A Shane Battier A cubrir a James Harden Y a James Harden A cubrir a Elgin Baylor ¿Cómo paras a Elgin Baylor? Difícil Y menos con Harden Vamos a ver Esto no lo arreglan Esto 12 parches Y esto sigue pasando Seguimos viéndole el culo Al jugador O el sobaco O la cara Así fijamente Durante un buen rato Vamos va Ganamos el salto Eso ya es bueno Si para empezar Ahora lo que va a hacer Es saltar Y yo lo que voy a hacer Es meterla Hay que ser el más listo De la clase siempre Eso está bien Vamos a ver la defensa Contra Kevin Durant Que es un Esto no lo arreglan tampoco Yo le estoy dando al L2 Viene él a por mí La falta es mía Todo Si lo han hecho Estupendo Pero no lo creo Vaya Tengo pasillo Con Elgin Baylor Pasillito Pasillito Si Venga Guayar Defiende Vamos a ver Una defensa buena Vale Perfecto De momento Bien Vamos a ver Que intenta Me la regala Me estoy oliendo Uy 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 Y sale eso Me estoy oliendo Una tirada de cable Seguimos Que va a hacer Defiende No puede ser Cierto Es que eres muy pesado De verdad Es que esta gente No puede jugar bien Ni aunque sea un partido Tío Es que ni un partido Piensan jugar bien De verdad Me lo estás diciendo Otro tío De la CPU Es que Que aburrimiento De modo de juego Ahora 5 abiertos Ahí está Va a pedir el pick and roll Pues yo lo cago Tiene esto que hacia atrás Venga va A ver si ahora Haces algo Madre mía Este es muy malo Es muy malo Es muy malo Si si Malo Es malo Es malo Este tío no sabe jugar El defiende con la CPU Yo me voy a poner aquí Lo voy a meter Porque lo quiero meter No lo mete No lo mete Pero con margasol Margasol de 3 verde Verde con margasol Es impresionante Margasol Todo lo que me lo pueda preguntar La pregunta que siempre me vais a hacer Margasol diamante vale la pena Totalmente Todas y cada una de las MTs Que os podéis gastar en él Ahí está Canasta Joder de verdad Aguirre Aguayar Como te quieras llamar Me da igual como te quieras llamar Vale Si es feliz de verdad Si es feliz haciendo eso Yo voy a hacer esto Y voy a hacer un verde Me da distancia es muy bueno Creo que tiene todo lo que es Dentro del triple Toda la zona En rojo Zona caliente Entonces eso es bueno Porque puede meterla Prácticamente desde cualquier sitio De la zona De media distancia Es un Un francotirador Para adentro Y tapón Por aquí no KD Por aquí no se ha Entra Porque no quiero que me tire del cable Vale No quiero que me tire del cable Para que no me dé la derrota Básicamente O sea de verdad Que tenemos que llegar a estos puntos En los que No podemos ganar de paliza Cuando alguien se merece Que le ganes de paliza Todo Para que no Nos den la derrota Uuuuh Hostia tío Voy a tener que quejarme más Ha habido hoy Una pérdida de balón Y eso Toma Hola chaval Espera tío Vamos a pausar esto Quiero un minuto De silencio Ahora mismo Para ese Kevin Johnson Venga vamos Mea distancia Verde De mea distancia Es muy top Vale Para la gente que le gusta Tirar de mea distancia Es muy top Seguramente si hay una zapatilla Que hay una zapatilla Que da mucho control de balón Si le ponéis el control de balón Para que haga speed boost Este jugador es muy bueno Vale Además es fuerte O sea este tío va para adentro Y revienta Vale Cinco abiertos Tirar triples Yo me pongo mea distancia Y otro verde Si es que esto es un no parar Es un no parar Ahora viene para adentro No vale Se la pasa a Shein Batier Shein Batier se frena Se la va a pasar a Yao Ming Yao Ming va a tirar desde ahí Porque se ha quedado solo Eso es un buen tiro Ahí está Venga para adentro Mira que 360 360 Ah no ha hecho el 360 ¡Hando hombre! Este tío tiene cuando ¿Qué ha sido eso? Vas a pasársela ese Mira ¡Oh! 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 Quiero dar otro minuto de silencio Para Paul George Y ahí está defendiendo CPU Hemos vuelto a la de esto normal Pues defiendes CPU Pues mira te voy a hacer un fade away Que te vas a quedar Como así En pan ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Defiendes CPU Te la llevas Te la llevas Y no hay más Si es que no tienes más Mira que corte ¿Qué te parece ese corte? ¿Te gusta ese corte? ¿Y ese mate? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Porque te lo voy a hacer otra vez Y te lo voy a hacer tantas veces Como a mí me de la... Ahora que me vas a dejar espacio Me vas a dejar espacio Esto es lo que me haces tú Todo el rato Con Harden hasta la cocina Pues te jodes Y te jodes Y te lo voy a seguir haciendo Así hasta que aprendas Mira Tapón Y te llevas el tapón ¿Quieres otro? ¿Quieres otro tapón? ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? Me tiene la posición ganada Un tiro punteado Tranquilamente Lo que está claro Es que a este tío Le pones una zona Y lo revientas ¿Vale? Pero quiero defender Uno contra uno Por el tema De que muchos me preguntáis ¿Cómo defender a un tío Que ataque cinco abiertos? ¿Vale? Me lo preguntáis muchísimo Entonces hago esto Y hago un verde ¿Vale? Quiero defender uno contra uno Porque el tío no tiene habilidad Como para romperme los tobillos ¿Vale? Y entonces pues ganar por uno contra uno Y Eh Digamos tener un poquito de ventaja ¿Vale? Lo único que voy a hacer es eso Penetrar con Harden Porque penetra muy bien Con Harden Eh Y ya está Básicamente eso Venga Hasta luego Champion ¡Ja, ja, ja, ja! Venga Champion Que eres un champion Eres un champ Vamos a coger a Paul Pierce Que no tengo ya marca Aquí Eso es ¿Veis? Es que cuando me defienden con la CPU Hay que hacer esto Las fallaremos Pero creedme Las vamos a meter tal o temprano Esas las meteremos Campo atrás Gracias Hace un corte Te paras aquí Haces así Mira Mira eso Míralo 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 ¡Tío! ¡Mételo! Pero hijo de mi vida Mete eso, hombre Y ganamos el partido Contra un cerdo Que por hacer el imbécil Hemos ido de tres Pero podríamos haberle ganado De más de quince Tranquilamente Pero empezó a hacer el tonto Y solo han sido tres Da igual O sea, ya ves tú Pero bueno Digamos que esto ha sido Bueno, uno cero En la división de diamante Y vamos a ver las estadísticas Estadísticas de equipo Vamos a ver 53% Ha metido Bueno, ha tirado menos que yo Así que ha metido Un poquito más Porque ha tirado menos Dos triples Igual que yo Ocho tiros libros Ha metido todos 14 pérdidas 6 robos 3 tapones 10 faltas Bueno, pues notificamos Las estadísticas 19 puntos de Mark Mark es muy bueno Este jugador es muy bueno El diamante Casi doble doble Con rebotes Casi, casi Y con robos Casi triple doble Con robos 4 robos Elgin Baylor 14 puntos Este va fenomenal Y este, pues muy bien 4 de 10 Es que empezaba a hacer el tonto Ya lo habéis visto Que he hecho muchos tiros Haciendo el tonto Pero bueno Jugador bastante bueno Así que espero que os haya gustado Que le deis un me gusta Por esta vuelta A mi team online Y suscribiros Si no lo estáis Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Madre mía Tío, que asco Me da a jugar Otra gente así ¡Aaah!